no entiendes de finanzas públicas, no entiendes de salud, no entiendes de educación y en todos esos temas yo estoy preparado preciado Eric yo manejé aspectos de seguridad durante 8 años con hasta grupos israelitas para la protección del grupo FEMSA y sus accionistas yo manejé una clínica hospital que ganó el primer premio de calidad iberoamericano la clínica coquemoc y famosa que le da servicio a 50 mil trabajadores y sus familias y que inició antes del seguro social yo manejé y fui catedrático del TEC pero manejé un centro educativo con kinder, secundaria primaria y preparatoria sé el tema educativo porque fui catedrático también, fui miembro de los consejos de administración del hospital San José que pertenece al TEC de Monterrey y el hospital Muguerza que son los principales hospitales privados en Monterrey, sé de finanzas internacionales, viví en 35 países, tengo un doctorado honoris causa, tengo dos maestrías una en la Universidad de Stanford y una en el propio TEC de Monterrey y vengo de abajo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!